Tenemos alrededor de 6 meses ya tramitando los permisos ante Ferromex para poder cruzar la tubería que va a hacer llegar el agua a la planta. Obviamente por la importancia de la vía no podemos nosotros quitar la vía y volverla a poner y hacer los trabajos. Este es un método que se llama método de hincado, en el que es un equipo especial que lo que hace es barrena y por abajo del derecho de vía del ferrocarril vamos a canalizar los tubos. En estas tuberías es de acero y por dentro va la tubería, el emisor, lo que han podido ver, el tubo verde que va a lo largo de la carretera. Este es un proceso largo porque se tuvo que sacar alguna póliza para garantizar que, no sé, en el caso de algún percance, algún daño, una mercancía que no pudiese llegar a tiempo, nosotros garantizar eso. Es un equipo que viene peñasco, ahorita ya está, ya viene un contratista, ya lo vio, ya hoy se le avisó, mañana están aquí y empiezan a hacer los trabajos con una fecha de duración de dos semanas alrededor, en los cruces del 21 y de aquí en la planta de tratamiento, para ya poder iniciar las pruebas con el agua de residuo proveniente de la mesa y poder iniciar a estabilizar la planta tratadora. ¿Es decir que con esto cierran los trabajos? No, porque aún faltan los trabajos del cárcamo y la emisora a presión, algunas pruebas finales de la emisora a gravedad, pero así ya podemos, en lo que es la planta de tratamiento, así ya podríamos empezar a echarla a andar, que es un proceso de cuatro meses para estabilizar la bacteria que aquí se genera y poder cumplir con la calidad del agua que se proyectó.